Tiene de diferente algo como WISE, clase que reciban exactamente el dinero que deberían recibir sin ninguna sorpresa al final de la transferencia. Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a enseñar cómo enviar y recibir dinero desde cualquier parte del mundo, no importa donde se encuentren, usando la aplicación de WISE que no tiene absolutamente ningún costo y pueden empezar a usar en los siguientes 5 minutos. WISE es una plataforma de transferencias internacionales, básicamente funciona como funcionaría cualquier tipo de banco, donde hacen una cuenta, meten el tipo de cuenta que quieren usar para ingresar dinero a la cuenta de WISE y a quién le quieren enviar dinero, bien sea una persona que ya tenga una cuenta de WISE, una persona que nada más tenga una cuenta bancaria pero que a lo mejor está en otro país, por ejemplo si están en México, si están en Colombia, si están en Estados Unidos y quieren enviarle dinero a alguien de otro país sin tener que ir a un banco, sin tener que pagar las tarifas de envío que usualmente son muy caras, WISE es la mejor opción que tienen para poder hacer esto sin mucha complicación. Antes de que les explique muy bien cómo funciona WISE y el paso por paso para enviar y recibir dinero, si quieren crear su cuenta completamente sin ningún costo, les dejo el link abajo en la descripción y en un par de minutos les enseño el paso por paso de cómo hacerlo, pueden hacerlo perfectamente desde su teléfono, desde su computadora, desde su iPad, desde cualquier dispositivo que tengan y eso es todo. Ok, el hacer una cuenta nueva, como les dije, nada más toma un par de minutos, deben de tener en cuenta que dado que es un sistema que se usa para enviar y recibir dinero, van a tener que verificar su identidad subiendo, bien sea a la app de WISE o al sitio web de WISE, una foto de su identificación por ambos lados, puede ser cualquier tipo de identificación, sea pasaporte, sea una licencia de conducir, cualquier cosa que tenga un nombre y una foto suya, pero toda la aplicación les va a mostrar el paso por paso de cómo hacerlo y les digo, nada más toma unos 5 o 10 minutos en el peor de los casos, bien sea estén desde la app o desde el sitio web, todo lo que tienen que hacer es hacer clic en sign up o en registrarse y el siguiente paso que deberán hacer es elegir si quieren tener una cuenta personal o una cuenta de negocios. Para la mayoría de ustedes, lo que más les va a funcionar es una cuenta personal, la cuenta de negocios es más si tienen una empresa incorporada, si tienen por ejemplo un LLC en Estados Unidos o un SADCB en México, pero para el 99% de los casos, si son una persona completamente normal, igual que yo y la mayoría de personas que ven este video, lo que más les va a funcionar es una cuenta personal, les van a pedir menos papeles, ya que si hacen una cuenta de empresa, pues van a tener que subir más documentación de la incorporación de la empresa, de la cuenta bancaria de la empresa y todo esto para verificar que sea un negocio o una organización real. El siguiente paso es elegir su país de residencia, es decir, el país donde se encuentran viviendo actualmente, pero por ejemplo, si en este momento viven en Estados Unidos y tienen su cuenta bancaria en México o en Colombia o en España o en cualquier otro país, tienen que hacer la cuenta de WISE alrededor del país donde tienen la cuenta de bancos, es decir, si ven en Estados Unidos, pero por decir algo, tienen una cuenta de Banamex en México, tienen que hacer su cuenta como si vivieran en México para que se pueda conectar de la manera correcta a su cuenta del país en donde estén. Después de esto, les pedirá su número de teléfono donde les van a enviar un mensaje texto con un código de verificación que va a tomar unos 5 a 10 segundos en llegar y después de eso ya están listos para empezar a usar su cuenta de WISE. Ahora, seguramente se estarán preguntando qué tiene de diferente algo como WISE con otras plataformas un poco más conocidas y quizás un poco más sencillas de usar, como lo es Paypal o como lo puede ser Stripe o Mercado Pago. Una de las mejores ventajas de WISE es que es muy transparente a la hora de enviar o de recibir pagos. Algo que me ha pasado montones de veces con Paypal es que pienso que voy a recibir X cantidad de dinero, pero Paypal tiene su propio tipo de cambio, es decir, si alguien me quiere enviar dinero desde otro país, Paypal tiene su propio tipo de cambio y me va a llegar menos dinero del que me debería llegar que me enviaran dinero por, digamos, de un banco de país A a banco de país B. Con WISE, cómo funciona es que toman la tarifa actual del momento en el que hacen la transferencia para hacer la conversión de moneda, lo cual hace que reciban exactamente el dinero que deberían recibir sin ningún cargo oculto y sin ninguna sorpresa al final de la transferencia. Ahora, algo que también ayuda mucho a la hora de usar WISE es que tiene su propia calculadora en su sitio web y pueden calcular exactamente cuánto van a recibir si envían X cantidad de dinero. Entonces voy a pasarme aquí a la computadora y voy a ir a la página de WISE, que es wisewis.com y bueno, para abrir una cuenta, todo lo que tienen que hacer, como les dije hace rato, es hacer clic, bien si aquí en registro y trate o aquí abajo en abrir una cuenta, van a encontrar la calculadora donde les voy a decir exactamente todas las tarifas que les van a cobrar, todos los, digamos, impuestos y la tasa de cambio que tienen asegurada por las siguientes ocho horas desde el momento en el que envían la transferencia. Entonces digamos que yo quiero enviar 100 dólares, voy a ponerlo aquí, 100 dólares, a México y me sale que la comisión por cuenta bancaria es de 0.13 centavos. Esto va a cambiar dependiendo de cómo quieran agregar el dinero a su cuenta de WISE, que puede ser a través de una transferencia, poniendo su tarjeta de débito o poniendo otro tipo de tarjeta. Digamos que vamos a usar una tarjeta de débito. Nos cobran 1.54 dólares. La comisión de WISE es de 1.35 y esta es la comisión total. Y aquí abajo nos muestran el cambio que están usando para hacer la conversión en este momento y que debería llegar en 30 minutos. Tener una herramienta como esta nos facilita muchísimo saber exactamente cuánto estamos enviando y cuánto está recibiendo la otra persona. Más que nada si estamos haciendo envíos o estamos recibiendo dinero en otra moneda diferente a la nuestra. Ahora, hablemos de los usos prácticos a la hora de usar WISE. Si son emprendedores en línea, si tienen clientes fuera del país o si nada más quieren enviar dinero quizás a algún familiar o algún amigo que no viva en el mismo país que ustedes. Para empezar, como les estaba contando, WISE es muy económico a largo plazo, no solo para una transferencia, sino al momento de ustedes usar Paypal o Stripe, que si bien pueden ser más conocidas, son muchísimo más costosas, a largo plazo con estas herramientas van a terminar pagando comisiones mucho más grandes que lo que pagarían con WISE. Pero no solo eso, sino que muchas veces me ha pasado con Paypal o Stripe que se tarda 3, 4, 5 días en recibir el dinero desde la plataforma, mi cuenta de banco. Pero con WISE, que voy usándolo hace años, no importa el día que lo use, no importa a la hora que lo use, si es un domingo a las 2 de la mañana, el dinero va a estar en mi cuenta de banco literalmente en cuestión de segundos. Ok, ahora les voy a enseñar cómo hacer una cuenta de banco en WISE en cualquier parte del mundo en nada más un par de segundos. Entonces lo que voy a hacer es saltarme aquí a mi cuenta de WISE y como ven tengo un balance en dólares, un balance en pesos mexicanos y aquí al lado dice abrir más de 50 monedas. Si le hago clic acá, me dice si quiero abrir un balance o si quiero abrir algo llamado como un yard o como un jarrón que es para ahorrar dinero dentro de la misma aplicación de WISE. Claramente no tienen ningún beneficio, no pagan intereses, nada más es como un ahorro dentro de WISE. Entonces si digo que quiero abrir un balance nuevo, voy a escoger el tipo de moneda en el que quiero recibirlo. Entonces acá se puede escoger por ejemplo el dólar canadiense, se pueden escoger euros, se pueden escoger el dólar de Singapur o yuanes chinos cualquier o bueno casi cualquier tipo de moneda que quieran usar para recibir dinero. Pueden hacerlo desde aquí, sin ninguna complicación. Igual de todos modos, lo más seguro es que lo que más vayan a necesitar en términos del tipo de moneda va a ser el de Estados Unidos que en un segundo les voy a mostrar cómo enviar dinero desde su cuenta de WISE a su cuenta de banco. Ok, entonces digamos que ustedes tienen su propia agencia y un cliente les paga 100 dólares por un servicio, pero el banco les va a cobrar 25 dólares por recibir ese dinero, o sea el 25% de todo su pago se lo va a quedar el banco por nada más ser el intermediario. Con WISE es mucho más económico. Entonces digamos que ustedes tienen su cliente, le mandan su cuenta de WISE, que como funciona es cuando abren un balance nuevo, les va a dar toda la información de la cuenta, la cuenta va a estar a su nombre y les va a dar lo que sería digamos un número de tarjeta o un número de cuenta para que personas en el país de inicio de la transferencia puedan enviar el dinero. Ya una vez estando en WISE, todo lo que hay que hacer, digamos, si alguien de Estados Unidos nos envía 100 dólares, va a ser darle clic en convertir, nos va a mandar a esta pantalla y nos va a preguntar cuánto de lo que tenemos queremos convertir. Digamos, si nada más quieren convertir 10 dólares de los 100 que les pagó su cliente, pueden convertir 10 dólares. Yo voy a ponerle los 100 dólares completos y aquí nos sale que la tarifa que me va a cobrar WISE por esto es de 0.57 dólares, es decir, 57 centavos de dólar y que yo voy a recibir 99 dólares con 43 centavos. Esto a comparación de las tarifas normales de los bancos que como les digo, van entre los 15 y los 30 dólares por transferencia internacional es 100 mil veces más económico. Entonces lo que voy a hacer es darle clic en continuar. Me va a pedir una confirmación, si todo está bien, va a convertir 100 dólares, que equivale a 1,793 pesos. Puedo darle clic en convertir y me dice ya quedó listo. Le pongo OK. Y me va a mandar a la cuenta de México que aquí ya pueden conectar. Bueno, yo lo digo en mi caso que estoy en México, pero si están en Colombia pueden conectar su cuenta colombiana, si están en Costa Rica pueden conectar su cuenta Costa Rica, etc. Entonces aquí ya está mi cuenta de México. Yo ya tengo mi cuenta bancaria de México conectada. Todo lo que tengo que hacer es hacer clic en enviar. Y acá hay varias opciones. Pueden enviárselo a ustedes mismos, pueden enviárselo a otra persona, puede ser a su cuenta de banco directo, o si tiene una cuenta de WISE, o internacional si lo quiero enviar en otra moneda. Aquí de nuevo, no tienen que enviarse todo el dinero. Si yo me quiero enviar 100 pesos, me puedo enviar 100 pesos, pero voy a ponerle acá que me envíe todo. Y me dice de nuevo, vas a pagar 8 pesos con 66 centavos por transferir este dinero de WISE a tu cuenta de banco. Como continuar. Y acá de nuevo, me salen más personas a las que les he enviado dinero antes, o pueden agregar un contacto nuevo. En mi caso me lo voy a enviar a mí mismo, a mi cuenta de banco. Entonces le voy a aplicar acá. Y me va a salir, ok, tu transferencia se ve así, de 1.793 pesos, van a llegar 1.784 pesos. Y van para tal persona, con tal clave, y se va a enviar en este momento, y va a llegar en segundos. Y literalmente llega en segundos. No tarda 24 horas, 48, 72 horas, como pasa con Paypal, o incluso 4 o 5 días, como pasa con Stripe. Entonces voy a darle clic en confirmar y enviar. Y tengo que poner mi contraseña para aprobar la transferencia. Y luego me sale esta pantalla que dice que ya se envió todo el dinero. Y justo acabo de llegarme mi notificación a mi teléfono, que literalmente tardó 5 segundos en enviar de WISE a mi cuenta de México. Y eso es todo. Ya saben cómo utilizar WISE. Y como vieron, es exageradamente sencillo. No se necesita ningún tipo de habilidad especial. Hay aplicación tanto para el teléfono, bien sea iPhone o Android, o pueden hacerlo en la computadora, como lo acabo de hacer yo. Recuerden que WISE no tiene ningún costo para hacer una cuenta. Y todo lo que tienen que pagar es lo que acaban de ver de las pequeñas tarifas de transferir el dinero, de convertir el dinero. Pero que de nuevo, si lo comparan a lo que nos costaría un Paypal, que Paypal por cada 100 dólares se va a quedar con más o menos unos 8 dólares. Después de la comisión, más su propia tasa de cambio o Stripe, que igual se va a quedar con 6 dólares. aquí pagamos aproximadamente un dólar con 20 centavos. Entonces es mucho más económico que un banco, mucho más económico que Stripe, que Paypal y mucho más eficaz que cualquiera de esas opciones. Si quieres crear tu cuenta de WISE, de nuevo les dejo un link aquí abajo para que la hagan sin ningún costo y después de su primera transferencia les van a dar un regalo de 25 dólares. Y si tienen cualquier comentario, cualquier duda, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios igual. Mi nombre es Daniel y nos vemos en el siguiente video.